Y en Asunción retirarán vehículos estacionados en la calle por más de ocho días. Antes habrá una notificación y un plazo de 72 horas para retirar este informe. La ordenanza 479-10, en su artículo 154, establece que un automóvil estacionado en la vía pública por ocho días será considerado abandonado. El concejal Elvio Segovia presentará este miércoles una minuta de cumplimiento de dicha norma, previa notificación y un emplazamiento de 72 horas. Según el Edil, manzanas enteras son utilizadas para el depósito de vehículos chatarra, creando inconvenientes a los ciudadanos. Y acá nos encontramos en una situación especial con muchos otros puntos de Asunción, donde utilizan cuadras enteras como si fueran cementerios de chatarra, abandonan vehículos por mucho tiempo. Y esto, aparte de transgredir la ordenanza, en realidad está constituyendo una serie de focos de infección del dengue, porque estos vehículos se convierten en cuna para la reproducción de los mosquitos. Además, varios de ellos incluso son utilizados para el amparo, para el refugio de malvivientes, delincuentes. Entonces, esperando que Asunción tenga bienestar y tenga seguridad, presentamos esta propuesta, a través de la cual solicitamos que se emplace por 72 horas a todos los propietarios que retiren estos vehículos chatarras de la calle, que los dispongan ellos personalmente de manera definitiva, y que luego de no cumplirse, entonces la Policía Municipal de Tránsito los retire. Hoy ya está procediendo a retirar acá la Policía Municipal, porque es un caso muy reiterado, que ya tuvo varias veces notificaciones. Un primer grupo de vehículos fue retirado en el bar Herrera. Los propietarios podrán retirarlos con el pago de una multa. Y esto va extensivo a todos los desarmaderos que tienen frente a sus negocios, vehículos para desarme. Tienen que detenerlos en un lugar bajo techo, en un lugar seguro, y que no implique posibilidad de contaminación ambiental. ¿Dónde se llevan los vehículos? En el Corralón Municipal, en el cuartel de la Policía de Tránsito, y tenemos un predio allá en puertos, también donde se llevan los vehículos en peores condiciones. ¿El ciudadano puede volver a retirar su vehículo? Puede retirar su vehículo, predio pago de la multa que corresponde a la falta, más el costo del traslado. Son cuatro jornales por la falta y tres jornales por el traslado. Totaliza 491.000 guaraníes. Las denuncias por abandono de vehículos pueden hacerse en la Oficina de Quejas de la Municipalidad de Asunción o al asterisco 916 de la Policía Municipal de Tránsito desde una línea TIGO. ¡Gracias!